Mi bonito me llamó Y fue mi fiel mujer Poniendo el fin de su cura corazón La vivo a tantas base a ti Y yo quiero vivir juntito a tu amor Tu amor, tu escuro, mi dolor ¿Por qué me dejas corazón? Sin mí morirá mi pasión Así mi bebeta cantó Mi bebeta cantó su canción Que en grasa pasó a su jugación Si, monito no dirás Monito de mi amor Mi corazón hoy está Volvó en su afán Sin poder ya gozar La luz de su mirar La miel de su pasión Si, mi bebeta ya se fue Y nunca volverá Tal vez irá rodando al cabaret Buscando en tu dolor Alivio en el champán No olvido a mi vez La vivo a tantas base a ti Y yo quiero vivir juntito a tu amor Tu amor, tu amor, tu escuro, mi dolor ¿Por qué me dejas corazón? Sin ti, mi amor, tu escuro, mi amor, tu escuro, mi corazón No particular La miserỉENDO GENER Gegen Mi William, tu escuro, mi amor, cual fue a sus comidas Que en grasa pasó a su jugación De la noche, mi amor, yo blancos son lairus Y bonito, mi amor, mi amor, la pibas de mi amor Que en grasa pasó a su jugación sin conocer el dolor, el pulmón y lo fiel de mi primer amor, dos ojos en su gran pasión de amar, y fue mi fiel mujer, exponiendo en mi mujer su puro corazón.